...y también estaremos en directo a Malberto Garzón, líder de Izquierda Unida, que se encuentra en el cementerio municipal de Paterna, supervisando los trabajos para exhumar escosos de los fósiles comunes. Donen la bienvenida. Muy buenas tardes, Alberto Garzón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido a Punt Directe. Seguiremos hablando sobre memoria democrática e histórica con usted, pero antes le tengo que hacer la pregunta que hoy nos hacemos muchos. ¿Hay que investigar al rey Juan Carlos I en el Congreso después de las cintas de Corina? Yo pienso que sí. Además, nuestro grupo, tanto Izquierda Unida como Podemos, el grupo parlamentario que conformamos, defendemos esta idea, la comisión de investigación en el Congreso, que registraremos en los próximos días y que esperemos que cuente con el máximo número de apoyos posibles. Entendemos que lo que está sucediendo es un escándalo de enorme gravedad, porque afecta a la seguridad del país, afecta a la hacienda pública, afecta a la imagen y afecta a la decencia. Y ya es bastante anómalo que no se pudiera investigar todo lo ocurrido en la Casa Real antes de 2014, teniendo presente que ocupa una especie de sombra dentro de una democracia, una sombra blindada y protegida frente a todas esas tretas, pero lo que sí está claro es que todo lo que hubiera ocurrido a partir de 2014, por ejemplo, el hipotético mantenimiento de cuentas en paraísos fiscales, el hipotético de acciones de blanqueo de capitales, todo eso efectivamente sí que está sujeto a investigación, tanto política como judicial. Y de momento comencemos por la política, que creo que hay que rendir cuentas, aunque sea la Casa Real. Moltísimas gracias, señor Garzón.